Música Evidentemente, con tristeza, con un sabor no muy bueno, porque nosotros veníamos a calificar y fue un partido muy competido, una serie muy competida, complicada, con un rival digno, que luchó, que hizo las cosas correctamente, al igual que nosotros. Tan pareja estuvo que, bueno, logramos empatar en el global y la posición de la tabla no nos alcanza para poder ser nosotros quien pasemos a la semifinal. Ganamos allá 1 a 0, ellos ganan aquí 1 a 0, y me parece que a lo largo de los 200 minutos tuvimos momentos muy importantes en donde pudimos nosotros ser los victoriosos y, bueno, también supimos contener los ataques de Chivas hasta que, bueno, en una pelota parada, en un tiro de esquina, nos vulneran y no fuimos capaces al final de lograr empatar el partido. Y estoy con tristeza, con tristeza, evidentemente, por no poderles dar la alegría a nuestra afición, que tan fiel ha sido con nosotros, por los muchachos, los cuales utilizaron los recursos más valorables para competir, el esfuerzo, la voluntad y la valentía de salir a luchar. Y, bueno, desafortunadamente no nos alcanzó para poder seguir adelante. Ese es el balance. Mira, en realidad, ahorita el futuro inmediato es replantear, reconstruir, volver a sentar las bases de lo que queremos hacer. Sí, está asegurada mi permanencia, pues así lo hemos hablado con la directiva de tiempo atrás. Así que eso sigue caminando. Y con respecto a la afición, yo comprendo lo doloroso que es y les pedimos una disculpa realmente desde el corazón porque quisimos pelear, quisimos luchar, quisimos competir. Fuimos parejos en el esfuerzo, nunca nos rendimos y, bueno, nada más eso. No puedo decir algo distinto a eso. Yo respeto todas las opiniones, pero nosotros tenemos nuestro diagnóstico interno y nuestro diagnóstico de este torneo que es muy rescatable y muy resaltable a como se fueron dando las cosas durante el semestre. Si fuera tan sencillo el decirles que lo hagan desde el minuto uno y que salga todo a la perfección, pues sería más fácil, pero no lo es. El rival cuenta, el escenario cuenta, el contexto, el entorno cuenta. Ellos salieron agresivos, salieron a presionar muy fuerte, salieron a buscar el partido y nosotros, pues al final no encontramos el espacio de desarrollo tan rápido. sin embargo, tuvimos una jugada de Julio Furch que pudo haber sido el 1-0 y tuvimos una aproximación importante del juego Lozano que también pudo haber sido el 1-0 y en el primer tiempo ellos no tuvieron ninguna clara. Así que creo honestamente que nosotros hicimos el partido que veníamos a hacer para intentar ganar la serie y después en el segundo tiempo si la del palo entra estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, pero no va más allá de eso. Nosotros no nos traicionamos de quiénes somos, el estilo que tiene este equipo, la colaboración y el empuje que tiene hasta el final. Lo intentamos, lo intentamos con todas nuestras herramientas de la mejor manera. Nuestros cambios fueron ofensivos. Desafortunadamente perdimos a Jeremy muy temprano en el partido que probablemente nos podía dar ciertas cosas en ofensiva también. Y bueno, ¿así fue el partido? Es correctamente yo siempre quiero mejorar como entrenador y como conductor. En esta serie de 200 minutos creo que planteamos muy bien los dos partidos, los analizamos bien, los estudiamos bien. Desde mi lugar en la estrategia, el planteamiento táctico, el plan de juego, creo que tuvimos cosas muy positivas. Después veremos el partido, a ver si ya ha pasado el toro, ya en el periódico del día siguiente podemos observar cómo podemos mejorar en la toma de decisiones, pero hoy me quedo tranquilo porque el partido se desarrolló propiamente como nosotros pensábamos. el equipo trabajó muy bien en bloque y desafortunadamente concedimos y no pudimos rescatar un gol nosotros. Fue por la mínima diferencia el partido y fue un empate global, así que habla de lo parejo que estuvo contra el tercer lugar de la tabla, un equipo que le fue bastante bien en este torneo. así que nada, dolor por haber perdido, evidentemente no me gusta perder, no quiero aprender a perder, me gusta ganar y bueno, vamos a intentarlo siempre una vez más con la cara en alto dignamente con orgullo de estos muchachos que realmente son admirables. No, el torneo fue lo que fue, pensamos como empezamos, tuvimos altibajos, fuimos empatando demasiados partidos que nos ponía en la media, nos ponía en la media y después dimos el salto de calidad ya tiempo atrás en donde el equipo ya fue más eficaz, más eficiente, más contundente en el desarrollo y el funcionamiento y cerramos muy bien. No nos alcanzó para más, para las semifinales del fútbol mexicano que no es cosa menor llegar a las semifinales en este caso y entrar a Liguilla en nuestro primer torneo y después lo que sigue, a lo que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!